Música 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 Sinceridad y firmeza, o anandai poli deima, mas que solo y praje deba, y te nombra catuete. Música Música De pasatiempo na mi, co anandai la jeta deba, y co no omeje seba, co falta veima boi. Música Peisarupini me hicime, y cato iñaño un vacío, xera y cupona se tiró, y ayer canteo yo ejehuí. Música Música